Candy, por favor, rogó él con voz trémula, dime qué pensarás acerca de mi invitación a las celebraciones del Día de la Bastilla. Lo haré, Eve, replicó ella al mismo tiempo, que trataba de liberarse de la mano de Eve. Ademain, dijo ella sonriendo, hasta mañana en francés. Ademain, respondió Eve, viendo cómo la joven desaparecía en los corredores. Ademain, Munamur, dijo para sus adentros. Era ya muy tarde, ella no sabía cómo había sucedido, pero de repente se encontraba de nuevo en el jardín del hospital, sentada en la banca junto al frente del cerezo. Sus cabellos rubios estaban sueltos y esparcidos por toda la espalda. La luna llena centellaba sobre sus risos dorados. Ella se miró, dándose cuenta, para su gran zozobra, que solamente vestía su camisón, el cual era demasiado delgado, y se sostenía su cuerpo simplemente por dos breves tirantes, revelando sus redondeados y blancos hombros. —Es una hermosa noche, ¿no lo crees? —dijo una voz masculina en susurro. La joven saltó ante el sonido de la voz de Eve a su lado. —¡Pero no es tan hermosa como tú, querida mía! —se atrevió a decir, cerrando la distancia entre ellos con un solo impulso de su cuerpo. —¡Eve! —mascuyó ella sin reconocer aquellas maneras tan audaces, en el que el joven era usualmente reservado y amable. —Debes de entender que la paciencia de un hombre tiene sus límites —murmuró él mientras sus manos alcanzaban las mejillas de Candle, forzándola a mirarlo directamente a los ojos. —¿Te necesito tanto? —dijo él. Y esa vez, las reacciones de la joven no fueron tan rápidas como los propios movimientos de Eve. Antes de que pudiera decir algo, los labios del joven estaban ya sobre los de ella, lloviendo delicados y suaves besos. Candy trató de escapar del abrazo de Eve, pero él respondió sosteniéndola con más fuerza. Ella incluso trató de empujarlo violentamente. Sin embargo, el cuerpo de la muchacha no respondía a sus órdenes. Estaba paralizada en los brazos de Eve. En el interior de la rubia, una salvaje explosión de diversos tipos de emociones estalló en todas direcciones. Candy se sentía confundida con sus propias reacciones. Quería escapar de los brazos del joven sintiendo que algo estaba muy mal, pero de repente, su olfato se vio invadido por un suave perfume de lavanda. Un calor familiar envolvió su cuerpo y un dulce sabor a canela que ella no podía olvidar. Reclamó su boca mientras el beso profundizaba su fuerza, convirtiéndose en un intercambio más íntimo. Cuando el hombre separó los labios de ella para explorar dentro de su boca, la joven comenzó a sentir un cambio en su propio humor y se sorprendió disfrutando en el encuentro de un rechazo. Franco había pasado una total entrega. Era un rechazo franco, no lo era. El beso que había sido solamente una caricia ligera sobre su boca. Un inocente encuentro de labios había madurado en una apasionada posesión en la cual el hombre que la tomaba estaba bebiendo de su misma alma. De pronto, todo lo que estaba mal había desaparecido y todo parecía estar maravillosamente bien. Ella se abandonó a sí misma en aquel abrazo. Sus brazos se entrelazaron alrededor del cuello del joven, mientras sus dedos se enredaban en su cabello castaño, presionándola aún más cerca de su cuerpo con una ansiedad que ella nunca antes había conocido. Candy había esperado mucho tiempo por aquel beso que se consumía lentamente por instantes que parecían ser eternos, hasta que los labios del hombre se separaron de los suyos y ella pudo moverse en sus ojos azules. Para entonces, ella estaba plenamente consciente de lo que los brazos que la estrechaban tan fuertemente no eran los de Eve, el apasionado beso, al cual ella se había rendido instintivamente, había tenido un sabor diferente, un sabor que ella reconocía bien. —¿Ya ves, Candy? —dijo Terry. —Con voz aterciopelada. —Después de todo este tiempo aún eres mía. —Sólo mía. —Mía aún en tus sueños. —Mi dulce niña pecosa. Candy se despertó abruptamente de su sueño. —Ella apenas se podía respirar mientras su alterado corazón marchaba a una velocidad peligrosa, latiendo con fiereza como a un motor fuera de borda. Su cuerpo entero se encontraba cubierto de un profuso sudor, y sus cabellos estaban húmedos y enredados en total desorden. La joven dejó la cama mientras observaba a su callado compañero de cuarto, temerosa de haber despertado a la joven de su tranquilo sueño. Pero Flammy, quien estaba durmiendo pacíficamente como un ángel, estaba totalmente ajena a los juegos artificiales que explotaban en la mente de Candy aquella noche. La rubia abrió la ventana esperando que la brisa nocturna pudiera sofocar la alarmante flama que su sueño había encendido dentro de ella. —¡Dios mío! —se dijo ella mientras sentía el aire veraniego en la piel. —Fue como si realmente Terry me hubiese... —Pero no pudo continuar con sus ideas. —¡Vamos, Candy! ¡Contrólate! O no podrás mirarle a la cara mañana por la mañana —se recombinó a sí misma. Y este último pensamiento decidió tomar una ducha para apagar sus inquietudes. Mientras el agua fresca corría por el cuerpo de Candy, trazando las delicadas líneas de su silueta, otra alma luchaba con sus propios demonios ocultos y sus emociones más apremiantes. No obstante, las formas en que nuestras mentes revelan los secretos durante las misteriosas horas del sueño cambian sus matices y acentos dependiendo de múltiples factores. Lo que había encendido los fuegos inconfesables de Candy durante sus sueños era una pálida sombra comparada con las imágenes que asaltaban la mente de Terry durante su tan escaso sueño. Desafortunadamente, el joven ya estaba habituado a sus sueños torturantes que, mórbidamente, lo engañaban con aparentes placeres iniciales, pero que siempre terminaban en venenosas pesadillas. Él se sintió sumergido en una profunda e increíblemente dulce suavidad. Era como si cálidas olas lo bañaran, sanando mágicamente las heridas de su corazón, y de pronto no había pasado ni futuro. Tampoco verdad o mentira, o dolor o derrota. Solamente un paradisiaco presente en el cual su alma vibraba en una cadencia hipnotizante, junto con los movimientos rítmicos de su cuerpo, sensaciones eléctricas de la piel desnuda que llegaba a la volátil superficie de una alberca llena de nácar, y pétalos de rosas con la rosa misma entre sus brazos, temblando en un abrazo interminable, chispas doradas por todos los lados, voces calladas, murmurando, hechizos amorosos, el sonido de un gemido lejano, haciendo durar sus notas en sus oídos. ¿Y entonces? Él supo que había una cosa semejante al cielo sobre la tierra, solo para oír un segundo más tarde a una voz amada gritando, un nombre que no era el de él. El nombre monosilábico lo arremetió con una daga en el corazón, y entonces regresó al infierno una vez más, despertando de un sueño tan perfecto que maliciosamente había esperado hasta el último instante para liberar su ponzoñosa pesadilla. Terry se despertó de su sueño maldiciendo a su subconsciente que no le permitía alcanzar a un goce completo, ni siquiera mientras dormía. Se sentó en la cama y con la mano izquierda trató de servirse un vaso de agua de la jarra que descansaba sobre la mesa de noche. El frío líquido corrió por su garganta, aplacando sus latidos irregulares, pero sin disminuir el amargo sabor de su pesadilla en la cual ella llamaba el nombre de otro hombre. ¡Odioso francesillo! pensó él, arrojándose pesadamente sobre la almohada. Tenía que arruinar el mejor sueño que he tenido en años. Ahora no podré dormir por el resto de la maldita noche. Levantó sus ojos, y miró la pálida luna detrás de las nubes nocturnas. ¡Oh, Candy! ¡Ay! ¿Tengo qué hacer? ¿Qué tengo que hacer para lograr que te enamores de mí nuevamente? A veces los fantasmas que atormentan a nuestras almas durante la noche se desaparecen en los primeros rayos de la aurora, y ante la gloria matinal nuestros miedos se emprenden en la retirada para dejar un lugar a nuevas esperanzas. A pesar de la inquieta noche que había pasado, Terry vio la luz del nuevo día con optimismo, cuando una figura blanca apareció en la puerta del pabellón. Sabiendo que él sería el último en recibir la atención de la joven, esperó silenciosamente, mientras observaba su rutina diaria. Ella solía saludar cálidamente a cada uno a sus pacientes, revisaba el reporte médico, administraba los medicamentos, cambiaba la ropa de cama con extremo cuidado, tomaba la temperatura, y mil, y una pequeñas tareas más. Siempre sazonando su trabajo con una sonrisa y algunas palabras de aliento y ánimo. Candy sabía sobre la vida personal de cada uno de los pacientes. Les preguntaba si habían recibido noticias de sus parientes, le ayudaba a escribir cartas si los enfermos no eran capaces de hacerlo por sí mismos, o bien escuchaba atentamente sus historias que los soldados le contaban con entusiasmo. Terry no podría haber estado mirando a Candy por una eternidad, siempre fascinado por la espontaneidad natural de la joven, y la usual chispa que brillaba en sus ojos y perenne sonrisa. Entre más te miro, Candy, pensaba, más me enamoro de ti. Justo enfrente de la cama de Terry había un nuevo paciente, un joven de su misma edad, que había sido terriblemente herida por la explosión de una granada. Las llamas habían quemado cada centímetro de piel desde el pecho hasta los muslos. Había sido un verdadero milagro que hubiese sobrevivido a la explosión, pero tal vez, en contra de la muerte sea un destino mejor en esos casos. Tan miserablemente doloroso parecía ser su sufrimiento. Candy trataba a ese paciente con una dulzura muy especial, y era claro que él... El solo momento de alegría que tenía aquel pobre joven durante sus tristes días era cuando el ángel rubio lo visitaba. Retiraba los vendajes con el más tierno de los cuidados, lavaba cada herida y cubría con un... Un huento frente a la horrible vista de aquella piel consumida por las quemaduras. Terry no podía controlar un sobrecogimiento, pero Candy permanecía impápida mientras sus manos trabajaban diligentemente y su voz no cesaba de conversar para distraer la atención del joven. Terry sentía un poquito de celos al ver la dulzura con la que la joven trataba a su vecino, pero aquel sentimiento era suave e inocente, ya que él sabía que la bondad de Candy era algo que había nacido para ser compartido. El joven reconocía que no podía monopolizar a una joya como esa. Pero en lo que se refería a Eve... ¿Eso? ¡Eso era algo totalmente diferente! ¡Buenos días, Pecosa! Dijo él cuando ella finalmente se acercó a su cama. Candy se tragó su nerviosismo cuando le escuchó llamarla de la misma forma en la que su sueño de la noche anterior, pero después de tomar un segundo respiró. Logró. Logró reunir las fuerzas que necesitaba para continuar con su rutina. Aquella mañana, ella tenía buenas noticias para el joven actor. Con manos lentas, Candy retiró el avantage del hombro derecho de Terry y tocó la piel que rodeaba la cicatriz. ¿Te duele? Preguntó mientras presionaba ligeramente en el área. ¿Cómo puede oler una caricia? Sugirió él con ojos traviesos. Compórtate cero, Terry. Lo regañó ella. Trata de levantar el brazo ahora. Ordenó la joven en tono imperioso. El joven obedeció y siguió el resto de las instrucciones mansamente. Pero sin que su rostro perdiera esa endiablada sonrisa. Entonces, doctora, ¿cuál es su diagnóstico? Preguntó después de que ella había terminado su inspección. Mientras deseaba secretamente que el contacto físico no se hubiese terminado nunca. No es mi diagnóstico, sino el de Eve, dijo ella mirando el reporte médico. Bueno, en ese caso, ¿qué dice ese respetado médico? Preguntó Terry burló. Que puedes empezar a usar muletas por breves instantes. No te lastimarás el hombro a menos que abuses de ellas, dijo ella sonriendo. ¿Qué quiere decir que me puedo deshacer de la silla de ruedas? Preguntó él visiblemente contento con la idea. Sí, así es. De hecho, si quieres esta tarde cuando termine mi turno, podría llevarte al jardín para que pruebes las muletas. Has estado encerrado estas cuatro paredes por más de un mes. Ya es tiempo de que tomes algo de aire fresco. ¿Tú qué crees? Que es la mejor oferta que he recibido en mucho tiempo, respondió él sonriendo. Sí, ya has estado aquí por un buen rato, dijo ella mientras una idea le venía a la cabeza. Por cierto, Terry, en todo este tiempo no has escrito ni una línea para nadie. ¿No escribes cartas para nadie en América? ¿No le escribes a tu madre? Era la primera vez que Terry se había quedado sin palabras que decir. Pero entonces un anciano doctor que estaba inspeccionando a uno de los pacientes llamó a Candy salvando al muchacho de dar explicaciones sobre el asunto. Tengo que irme ahora, dijo ella, pero regresaré esa tarde, ¿está bien? Es una cita entonces, contestó él guiñando un ojo. Este es el lugar indispensable, hermoso, dijo Terry. Dijo Terry, mirando el pequeño jardín lleno de jazmines, pensamientos, petunias y tímidas caléndulas, iluminadas por los rayos dorados del ocaso. Nunca me hubiese imaginado que pudiera existir un rincón como este en un edificio tan severo. La joven que lo acompañaba se sentó en una de las bancas de piedra mientras contemplaba las suaves sombras que proyectaba el cerezo sobre el suelo adoquinado. La tarde era plácida y refrescante. La mezcla de las fragancias florales penetraba los sentidos haciendo que la mente vagase en placenteras ensoñaciones. Terry miró las coloreadas mejillas de la joven a su lado y no pudo evitar recordar las secretas sensaciones que había disfrutado en su sueño la noche anterior. Antes de que se convirtiesen en pesadillas, por supuesto. Candy volvió el rostro y en una fracción de segundo los ojos de ambos se encontraron. Las miradas permanecieron fijas la una de otra, cautivos en sus brillos. Acuosos la chica y el joven se sorprendieron a sí mismo ante la incapacidad de tener la corriente eléctrica entre los dos. Sin embargo, con gran esfuerzo ella finalmente logró romper el encantamiento con sus palabras. Bueno, creo que deberías empezar a practicar, dijo ella poniéndose de pie mientras tomaba las muletas que descansaban sobre la banca. A hora de dejar esa silla de ruedas. Ven aquí, te doy una mano. Terry tomó la mano de Candy en las suyas para levantarse en un pie. Un minuto después el joven probaba las muletas mientras la muchacha le seguía a un solo paso de distancia. ¿Esto se siente mucho mejor? Comentó él disfrutando aquella nueva sensación de independencia. No exageres, Terry. Le advirtió ella cuando se dio cuenta de que él aumentaba la velocidad peligrosamente. Tómalo con calma. Pero el joven no escuchó las advertencias de la chica y continuó moviéndose hasta que una de las muletas se atoró en una vereda adoquinada, haciéndole perder el balance. Ella lo notó y corrió a sostenerlo antes de que él se cayera. Deliciosa excusa como para disfrutar de otro abrazo robado, pensó Terry cuando sintió que los brazos de Candy rodeaban su cintura y las manos del joven inmediatamente se cerraban alrededor del cuerpo de la muchacha. Él reclinó su peso sobre el cerezo. Atrayendo a Candy hacia su pecho hasta que ambos estaban prácticamente sellados uno contra el otro. En una posición muy comprometedora, él pudo inhalar el suave perfume del cabello de ella. Unos cuantos rizos dorados rozaban su mentón con la brisa vespertina del tiempo que inclinaba su cabeza. Hemos estado así antes, ¿no es así? murmuró él al oído de ella provocando escalofríos en todo el cuerpo de la muchacha. Candy se congeló en el abrazo, saboreando las calidades de Terry y la abrumadora dicha de sus brazos rodeando su cintura. Ella no había estado tan cerca de él en mucho, mucho tiempo, y hubiese querido que el embrujo de aquel poder hipnotizante que él tenía sobre ella se prolongase para siempre. La joven sentía unas ganas casi irrefrenables de reposar su cabeza sobre el pecho del joven, pero ¿podía ella confiar en él para confesarle sus sentimientos? ¿Podía ser que él aún sintiese lo mismo? ¿O acaso se trataba de uno de los... juegos? Descúbralo en el siguiente episodio de... Reencuentro en el vórtice.